Un segundo y medio. Un segundo y medio. Pero, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, ahora llamo la nena, pero... Bueno, ¿no? 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 ¿Eso es el premio? ¿Ya está? ¿Apartamento? ¿Cómo los dos tres apartamentos? ¿Cómo estás haciendo mi profesora, no? No más. ¿Y nivel del limón a beber? ¿Y nivel de la tarde? ¿El final de tiempo? ¿Y final de tiempo? ¿No? ¿Y el final de tiempo? ¿Cuál es la semana? ¿No? ¿No te lo estarán en el dinero? ¿No? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!